Ok, bueno, como les comentaba, mi nombre es Loren Pérez, estoy con el estudio de abogados Intercontinental Law Firm y básicamente asesoramos a empresas a internacionalizarse aquí en los Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar de oportunidades de negocios a nivel federal y a nivel estatal, aunque también he agregado un poco la parte de licitaciones internacionales, que las veremos al final. En cuanto a las licitaciones, contrataciones públicas a nivel federal y estatal, vamos a empezar con las contrataciones a nivel federal y darle un poquito de historia, rapidito obviamente. Para hablarles de las contrataciones a nivel federal necesitamos hablar del By American Act, que es el principal estatuto que controla las entidades de gobierno federal están sólo autorizadas a adquirir bienes estadounidenses producidos en los Estados Unidos o donde el 50% de sus componentes sean de origen estadounidense. La nacionalidad del contratista no se considera a la hora de determinar si es de origen nacional. Ahora, en el 110º Congreso se agregó una nueva obligación de información de esta ley en la cual cada agencia, cada jefe de agencia, está obligado a informar al Congreso los contratos de adquisición de bienes que no sean de origen estadounidense. Esta ley aplica a todas las contrataciones federales excluyendo los contratos de suministros y de construcción. Ahora, hay excepciones a esta ley y es la que nos interesa a nosotros, porque una de las más importantes es que estos bienes pueden provenir de un país con el cual los Estados Unidos haya entrado con un tratado de TLC, como es el caso de Perú, del acuerdo celebrado con Perú. Existen también los pequeños negocios, lo que se llaman los small businesses. A través de este programa, el gobierno ofrece oportunidades de licitación de contrataciones federales exclusivamente a pequeñas empresas estadounidenses. Claro, los Estados Unidos exceptúa de esto a los TLC. Sin embargo, este programa permite que estas pequeñas empresas puedan subcontratar hasta un 50% con grandes empresas estadounidenses o empresas extranjeras, que ahí volvemos aquí, por lo que en este escenario, las empresas peruanas pueden perfectamente vender sus bienes a pequeñas empresas estadounidenses bajo esta modalidad, siendo subcontratada por lo menos un 50% por una pequeña empresa en los Estados Unidos. Desde que el TLC, el Tratado de Libre de Comercio, entró en vigencia en el 2009, las exportaciones no tradicionales peruanas han crecido en un 90%. Como todos sabemos, los Estados Unidos es el segundo socio comercial de Perú después de China, y Miami sigue siendo la principal terminal internacional donde la mayoría de productos peruanos arriban a los Estados Unidos. Uno de los principales productos que son exportados a los Estados Unidos están los minerales y metales, textiles, artesanías, espárragos, las uvas, las paltas. De todos estos productos, ha crecido increíblemente también los productos que no son tradicionales, como les estoy diciendo. Entonces, vamos a ver ahora, van a ver en la presentación, que está la página, no sé si pueden ver el website, pero bueno, se los digo, es fbo.gov, que es la página federal para las oportunidades de negocios en los Estados Unidos. Y ahí verán que tengo subrayado la parte de oportunidades. Aquí existe, esto, el entrar aquí a registrarse no tiene ningún costo, por lo cual les recomiendo a todos que se registren para que puedan tener la oportunidad de ver cuándo el producto que ustedes quieren vender aquí en los Estados Unidos. Está haciendo, hay posibilidades de licitación o está siendo buscado aquí en los Estados Unidos. Para esto, debemos inscribirnos. Aquí abajo, donde dice Vendors Citizens, son para que pueda ver todas las oportunidades de negocio que hay. El sistema es bien fácil de usar. Como pueden ver aquí en esta página, donde le estoy subrayando, dice encontrar oportunidades. Vamos a ver en la otra página y obviamente para registrarse. Ya en la otra página, donde dice oportunidades, verán que dice búsqueda avanzada. Y le he subrayado también cuál es la palabra que ustedes, qué es lo que ustedes están buscando, cuál es el producto que ustedes van a ofrecer aquí en los Estados Unidos para ver si hay algún tipo de, ya hay algún tipo de oportunidad de negocio para ustedes. Aquí en esta página salen varias oportunidades, obviamente, pero ustedes quieren ver la oportunidad de ustedes, o sea, el producto que ustedes están vendiendo. Por eso es importante que coloquen aquí en esta parte donde dice Keyword Solicitation, qué es lo que ustedes buscan, qué oportunidades de negocio ustedes quieren encontrar en esta página de licitación federal. Luego vamos a pasar al siguiente slide, donde ustedes van a ver que dice búsqueda de oportunidades. Bueno, entonces queremos estrechar un poquito las búsquedas de oportunidades y vamos a ir a qué estado queremos las búsquedas de oportunidades. Si es que hay un estado específico que nosotros queremos hacer esta búsqueda. Aquí debemos colocar cuál es ese estado. Dice básicamente lugar, estado donde usted quiere hacer esa búsqueda. Luego, más abajo, igual, debemos entrar en la palabra clave que nosotros, del producto que nosotros queremos buscar esas licitaciones, esas oportunidades de negocios, para poder tener, encontrar y que nos den todas esas oportunidades que hay disponibles. Como les dije anteriormente, para registrarse, esto es totalmente gratuito. No es necesario hacer ningún pago para registrarse en esta página web. La importancia de registrarse es que, obviamente, si estás registrado y hay una oportunidad de negocio, para el producto que quieren comercializar aquí en los Estados Unidos, pueden recibir a través de su correo electrónico esa oportunidad para que puedan tener tiempo para las licitaciones. Es importante para el registro en esta página federal que se tenga lo que se llama el Dooms Number, el número de la empresa, básicamente. Es un número en el cual ustedes pueden registrarse aquí. Si este número no lo tienen, ellos pueden, siendo que lo hagan a través del internet, a través de una planilla, pueden hacerlo o llamando a un número que ellos tienen específicamente para obtener este número. Es preferible llamar, ya que el número les es dado inmediatamente. Si lo hacen a través del internet, puede tardar uno o dos días hábiles en que ellos les respondan con este número. Como les dije anteriormente, el beneficio del registro, básicamente, es que en caso de que estén disponibles las oportunidades de negocio para los productos que ustedes quieren, ustedes van a recibir por correo electrónico estas oportunidades que van a estar disponibles. O sea, que es sumamente importante que ustedes puedan registrarse. Vamos a pasar ahora a oportunidades de negocio en el estado, específicamente en el estado de la Florida, que es donde me encuentro. Y bueno, donde la mayoría de productos peruanos tal vez entran a los estados, como les dije, el puerto de entrada más importante a los Estados Unidos. Hay varios, les coloqué aquí, varios websites, varios links, por los cuales ustedes van a poder entrar y ver exactamente qué es lo que ustedes están buscando. Entre estos links, más adelante se los explico, van a ver que está la inscripción en el registro. Uno de los links más importantes es My Florida Marketplace, donde ustedes se van a registrar. Igualmente, si se registran, pueden recibir oportunidades de negocio en cuanto al producto que ustedes están ofertando en los Estados Unidos. Específicamente, vamos a ir a la página del departamento de la Florida, que se encarga de compras al estado. Entonces, aquí, en esta página, donde dice My Florida Marketplace, ustedes van a poder ver que dice que si ustedes quieren más información para cómo ofertar sus productos en los Estados Unidos, ustedes deben ir a la página que se llama Vendor Resources Page. Está aquí, se lo he tratado de subrayar. No sé si lo pueden ver. Igual, más adelante van a tener acceso, tienen acceso arriba a todas estas páginas webs que les estoy poniendo aquí. La página es dms.myflorida.com Business Operations State Purchasing. Básicamente, es la página que se ocupa de las ofertas que hay en el estado de la Florida. Esta página ha estado en operación por más de 10 años y ha sido un sistema básicamente centralizado. Inclusive, ha ganado uno de los programas del estado que ha ganado premios por ser un sistema centralizado donde se pueden interactuar los vendedores y el gobierno, las entidades del gobierno, dando las estrategias y dando el soporte necesario para que la persona interesada en hacer negocios con el estado de la Florida pueda hacerlo. Vamos al otro slide. Como les dije, My Florida Marketplace es un sistema electrónico, básicamente, y donde se obtienen oportunidades de negocio y los interesados deben acceder a la página de recursos para proveedores. Esta página es el, básicamente, Vendor My Florida Marketplace, es donde les estaba comentando ahorita, donde nos debemos registrar. Si ven lo que le he puesto en un círculo aquí, New Vendor Registration, es básicamente ahí se debe poner el número de la compañía y el número de identificación fiscal. En otras presentaciones que he tenido, precisamente, hablando de internacionalización de las empresas de los Estados Unidos, hemos hablado de lo que es un número de identificación fiscal. Básicamente, es un número que asigna el servicio de rentas internas a una empresa en los Estados Unidos. Es muy importante, se hace a través del formulario SS4, básicamente diciendo cuál es la dirección de la empresa, cuáles los miembros de la empresa, y puede ser conseguido un máximo, tal vez, de una semana. Después de obtener este número, es importante que se registren en esta página, como les estoy diciendo. Ellos consideran que es mejor que usted coloque el número de identificación fiscal de la compañía, que es lo que ustedes conocen como el RUC. Aquí, en vez de decir, hay personas que tal vez tienen un seguro social, ellos prefieren que no, que no coloquen el seguro social, sino que coloquen el número de identificación fiscal de la compañía. Algunos de los requisitos para inscribirse en este portal, específicamente en el portal de la Florida, es que usted tiene que tener, como les dije, un número de identificación fiscal, en el portal, deben tener un formulario W9, que es básicamente requerido por el Departamento Financiero del Estado de la Florida, antes de liberar los pagos correspondientes. Por ejemplo, si ya usted ofreció un producto y el Estado se lo está comprando, antes de ello poder pagarle, ustedes deben presentar este formulario con el Departamento de Servicios Financieros. De lo contrario, obviamente, pudiera resultar en retraso en el pago de los productos que están siendo comprados. Es importante la información de la empresa, nombre de la empresa, nombre de contacto, dirección completa, número de teléfono, todos los datos de la empresa. Importantísimo los códigos de los productos o servicios que su empresa va a ofrecer, porque durante el registro, como vieron la lista que les enseñé, se va a seleccionar de la lista todos los códigos de los productos básicos que usted ofrece. También es importante su información de CBE, que es el Certified Business Enterprise del Estado de la Florida. Antes de hacer este proceso, debe haberse registrado en My Florida Marketplace, que ahí le otorgarán un número de secuencia y un PIN que es emitido por el Estado para completar el proceso de registro. O sea, que es sumamente importante que vean los websites que les estoy dando para que se puedan registrar en todos los sitios y puedan, obviamente, tener un acceso a información de los productos que ustedes están ofreciendo cuando hay oportunidades de negocio en el Estado de la Florida. Para los vendedores que, en el caso de ustedes, que estén ubicados fuera de los Estados Unidos, deben ponerse en contacto con el servicio al cliente del registro de proveedores. Les estoy colocando aquí el número para inscribirse. En caso de que ustedes tengan problemas para inscribirse, que no se puedan inscribir, ustedes pueden perfectamente llamar a este número para inscribirse desde fuera de los Estados Unidos. Como les dije inicialmente, tenemos tiempo aquí para hablar un poquito de licitaciones internacionales. Ya que estamos hablando de licitaciones federales y estatales en los Estados Unidos, vamos a tocar aquí un tema, que es el tema, que es un mercado amplio, superamplio, las licitaciones internacionales, como verán ahora. Tenemos lo que se llaman las instituciones financieras multilaterales. Son básicamente instituciones internacionales formadas por gobiernos de diferentes países y básicamente que se dirigen, la principal actividad es fomentar el desarrollo y la ayuda en países de desarrollo. Entre los bancos multilaterales de desarrollo tenemos el Banco Mundial, entre otros, las agencias de las Naciones Unidas, así como otras instituciones regionales de desarrollo. La mayor parte de los fondos de estas instituciones se dedican, se destinan básicamente a financiar proyectos que contribuyen al desarrollo y la mejora de las condiciones y calidad de vida en los países beneficiarios. La mayoría de estos fondos se van a la tecnología, se van a la construcción y mejoras en el país que ellos le están dando estos fondos. Estos proyectos también se ejecutan en muchas ocasiones por parte de empresas del sector privado. Aquí vienen las oportunidades de negocio para empresas que quieran licitar internacionalmente y obviamente constituyen una atractiva oportunidad de negocio. Existen dos tipos de licitaciones públicas. Están las de bienes y obras y están las de servicios. Básicamente, las de bienes y obras, su objetivo es proporcionar notificación oportuna de necesidades de un prestatario y proporcionar a estas personas una oportunidad igual para presentar ofertas con respecto a los bienes y obras necesarios. La de servicio, obviamente, es para seleccionar la empresa a la que se adjudicará el contrato. Se tiene en cuenta, obviamente, la calidad de la propuesta del servicio y el costo de estos servicios. Siempre se van a licitar proyectos para ser ejecutados por empresas u otros operadores. Algunos ejemplos de proyectos, como les comenté anteriormente, son la construcción de infraestructura física, la difusión de nuevas tecnologías, la conservación o el manejo de recursos naturales y el desarrollo de los recursos humanos. Estos proyectos van a ser calificados como obras, construcción, rehabilitación, reparaciones, como suministros de bienes o materiales o servicios, básicamente, de estudios, formación, asistente a técnica, asesoría. Existen plazos tentativos para licitar. Regularmente el plazo es variable entre seis y dos meses, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer para si estamos interesados en una licitación internacional es básicamente la identificación de oportunidades. O sea, ¿cómo hacemos esto? Aquí en esta presentación estoy dando las páginas web de los principales bancos, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero es importante, obviamente, consultar fuentes de información. Y para esto, obviamente, con las páginas web, como les digo, que les estoy colocando aquí, todas estas páginas web, la gran mayoría, están en varios idiomas. A diferencia de las otras páginas web que les enseñé de aquí, de la parte federal, de las licitaciones federales, de las licitaciones del Estado de la Florida, que lamentablemente no están en español, todas estas sí están en varios idiomas y, obviamente, uno de ellos es el idioma español. O sea, que sería fácil para ustedes poder identificar esas oportunidades para la licitación. Luego, obviamente, después que ya hemos identificado la oportunidad que queremos, vamos a ver, a presentar qué es lo que necesitamos para licitar. Si son referencias, el currículum vital, de la compañía, toda la capacidad técnica y financiera que tenemos en la empresa para poder licitar. Luego de todas estas muestras de interés, se seleccionan en torno a 6 a 10 para presentar la oferta. Luego de que las ofertas son presentadas, entonces, se oferta técnicamente a la oferta económica con formatos propios para cada organismo y luego se hace público el ganador del concurso. Como les digo, es sumamente importante identificar primero por las páginas web la información, la identificación de oportunidades en el rubro que su empresa quiera ingresar en estas licitaciones. Vamos a ver ahora cuáles son estas instituciones financieras multilaterales. Tenemos varias. Como los bancos, son llamados bancos multilaterales de desarrollo, y básicamente conceden financiación para el desarrollo a través de diferentes instrumentos, sea préstamos a largo plazo. Y obviamente, estos préstamos a largo plazo normalmente son a un interés más bajo que el del mercado. Obviamente, porque lo que quieren es ayudar a que estas empresas puedan licitar y beneficiarse de estas oportunidades de negocios. También a través de donaciones para asistencia técnicas y lo que le llaman los trust funds, que son establecidos por los países miembros para la realización de consultorías y otras asistencias técnicas. Entre las instituciones financieras multilaterales tenemos el grupo Banco Mundial. Este grupo está compuesto por 189 países y solo empresas de los países miembros pueden participar en las licitaciones del Banco Mundial. El Banco Mundial está compuesto por cinco instituciones. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Les he colocado todas las siglas ahí de estas instituciones. Y también, como verán, tienen la página web del grupo Banco Mundial. En la sección de países, que es la más adecuada para la búsqueda de información sobre préstamos en un país concreto. En el caso de Perú, Perú es miembro de las cinco instituciones que componen el grupo del Banco Mundial. Por lo tanto, todas las personas, las empresas peruanas pueden perfectamente licitar, entrar en estos concursos de licitaciones internacionales. Ya en el sitio debemos buscar proyectos. Se los voy a enseñar en el otro slide para que vean dónde podemos ir en la página web de ellos. Y ahí buscar la cartera de proyectos disponibles. Un dato muy interesante es que al 30 de junio de este año en curso, el Banco Mundial ha desembolsado en préstamos de Perú 3,65 billones de dólares. El IFC ofrece productos financieros para el proyecto del sector privado en los países de desarrollo. Como les comento, es sumamente importante que busquen las oportunidades de negocio para estas licitaciones. Como les comenté, si nos vamos a la página del Banco Mundial, buscamos en proyectos. Y ahí podemos ver los proyectos disponibles en el país. Venimos ahora con el grupo Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es el mayor de todos los bancos regionales de desarrollo del mundo. Ahí les coloqué también el website de este grupo de desarrollo, el BID. Financia programas de desarrollo en América Latina y el Caribe por medio de préstamos, donaciones, garantías, inversiones. Y en lo que va del 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado préstamos por 2,29 billones de dólares al Perú. O sea, que obviamente entre este banco y el anterior, estábamos hablando de varios billones de dólares en préstamos a compañías en el sector peruano. La mayoría de estos préstamos, como les comenté anteriormente, van a los sectores de transporte, construcción, energía e inversiones sociales. Solo las empresas de los 48 países miembros del BID pueden proporcionar los bienes y servicios que se necesitan para los proyectos que el banco financia. Y, como les comenté, Perú es un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo tanto, pueden las empresas peruanas licitar en estas oportunidades de negocio. En el BID, igualmente, aquí les he colocado la página. Debemos ir a donde dice Proyectos. No sé si lo pueden ver, pero igual la presentación está disponible para ustedes, para que más adelante, si tienen alguna duda, puedan ver exactamente la página y el enlace donde pueden conectarse. Aquí, en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos aquí Ir a Proyectos. En este sitio web, después que vamos a Proyectos, vamos a ir a Recursos para Empresas. Básicamente, según la política de ellos, la adquisición de bienes y servicios se maneja a través de una licitación o concurso de precios con llamado público a la sesión de oportunidades de adquisición. Los proyectos financiados por el BID generan anualmente entre 20 mil y 30 mil contratos de montos variados para la adquisición de bienes, obras y servicios de consultoría, por lo que es sumamente interesante acceder a la página web y ver si podemos usar estas licitaciones. Existen, cada organismo tiene lo que se llama su forma de cómo debe ser presentada la oferta. En el caso del BID, tienen lo que se llaman los documentos estándar de adquisiciones, que son básicamente, para los oferentes o participantes, contienen instrucciones y disposiciones específicas al proceso de adquisiciones que queremos ofertar. Por último, vamos aquí a las Naciones Unidas, donde el servicio de compras interagencial de las Naciones Unidas dispone de una base de datos que facilita básicamente la información sobre oportunidades de negocio que emanan de las diferentes agencias del sistema de las Naciones Unidas y actualmente se publican en la UNGM, que es la Organización de las Naciones Unidas. El procedimiento de registro se realiza a través de un formulario que está ubicado en el sitio de Internet, en la sección New Registration. Aquí lo vamos a ver ahora. Si nos vamos a la página de las Naciones Unidas, ungn.org, vamos a ver qué dice, da la bienvenida a la página, puede colocarse en español, y donde dice Inicio de Sesión y Nuevos Registros. Obviamente aquí podemos registrarnos para ver qué oportunidades de negocio hay, y también podemos acceder donde dice Business Opportunities, oportunidades de negocio, donde están todos los anuncios de licitaciones publicados por organismos de las Naciones Unidas en el mercado global. Básicamente, una nueva, otra oportunidad para hacer negocios y licitar internacionalmente. Esto es todo por ahora. Tengo entendido que tenemos tiempo para preguntas, entonces, les agradezco, les agradezco la asistencia.